Opera con mediana capacidad del Centro de Control de Tráfico Marítimo en Cozumel. El capitán de Puerto Francisco Quiñones reconoce que dentro de la rada de Cozumel este centro de control permite ofrecer seguridad a todas las embarcaciones que arriban a la isla. Actualmente pues estamos trabajando con lo básico que es el local por service. Estamos trabajando con los buques de cruce de ruta federal y con el arribo de los cruceros. Básicamente, o sea, puro barco, ¿no? Entonces a nosotros nos funciona para poder saber cómo está el tráfico en un momento determinado a atender emergencias de los mismos cruceros cuando hay personas heridas o personas con afecciones cardíacas, maniobras en específico de cambio de tramo de atraque, arribo de embarcaciones importantes como por ejemplo remolcadores o yates, ¿verdad?, de gran calado para indicarles el área más segura para fondear o atracar. Entonces exclusivamente ahorita nos está sirviendo para atender a esa área de buques de mediano porte y de gran porte como el Alur o el Oasis of the Seas en un momento determinado. Entonces es un trabajo rutinario, ¿verdad?, en el cual implica comunicación con las embarcaciones que arriban por primera vez, por ejemplo, del extranjero o embarcaciones especializadas que vienen a hacer algún tipo de trabajo. Estamos esperando, como siempre, por ejemplo, los buques, o sea, cableros, mejor dicho, y oceanográficos. Han venido buques oceanográficos. Sin embargo, reconoce que esta torre de control ha sufrido fallas en su sistema de operación. Sí, por supuesto, está en mantenimiento, ya hay algunos ajustes, incluso tenemos noticias extraoficiales de que se va a conseguir otro módulo, otro módulo para incrementar su valor. Ustedes ven que en ocasiones no rota, ya esa noticia ha salido, no rota el elemento de la antena. Lo que pasa es que en esta ocasión utilizamos exclusivamente el AIS y los sistemas de identificación. Cuando es necesario, prendemos la antena, cuando queremos agarrar un barco que está a 40 millas, a 30 millas. Por regular, aquí, ahorita, como local por service, estamos atendiendo los barcos que se acercan al puerto de Cozumel. Esta es la fase inicial de la torre porque también se está reparando el sistema que se encuentra en Isla Mujeres. Aunque el alcance no pretendemos que sea hasta allá, sí pretendemos por lo menos que sea Puerto Morelos, a Calica o Playa del Carmen, sí, y a Xerjá tal vez. Pero asegura también que hay planes para mejorar su operación y su nivel de alcance marítimo. Y tal vez entonces en esa segunda o tercera fase ya pudiéramos atender embarcaciones por medio de BHF. Porque vuelvo a repetirles, el sistema de identificación automático es costosísimo para cualquier prestador de servicio turismo láctico. Pero cualquier emergencia, temporada de huracanes, estamos prestos, ¿verdad? Por supuesto, para trabajar. Ahorita estamos sentando las bases para que el sistema de centro de control del tráfico marítimo pueda ser más útil de lo que es, más allá de las embarcaciones mayores. Con imágenes de Benjamín Carrío, informó Ponciano Pol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!